También se viven grandes dramas debido a la pandemia por el COVID-19. Hay una mujer que está luchando por la vida de 10 de sus familiares que se encuentran en este momento atravesando por esta enfermedad. Unos más graves que otros, algunos en su casa, otros en hospitales. Una situación sumamente dramática que están viviendo muchos de nuestros compatriotas a la espera de camas UCI, a la espera de una luz que les permita tener de nuevo a sus familiares con ellos en casa. En esta oportunidad es la familia Chunga la que está tratando de sobrevivir. Nuestro compañero Marco Matías se encuentra con esta joven para que nos dé más detalles de este drama y que nos diga cómo es que podemos ayudarla. Marco. La vida de Elizabeth Chunga se ha convertido en una verdadera pesadilla. Tiene al menos 10 familiares infectados con esta terrible enfermedad. Ella está completamente angustiada. La veo caminando de un lado a otro. Le he pedido que se calme porque si a ella le llega a pasar algo, estas 10 personas que están bajo su cuidado no van a tener a nadie quien las pueda ayudar. Su madre está internada aquí en la Villa Mongrut. Ella necesita una cama UCI. Su hermano también está aquí. Pero en casa tiene a su otro hermano, tiene a su cuñado, tiene a su cuñada, tiene a sus sobrinos, tiene a su esposo. Señora, por favor cálmese. Ya le he pedido por favor que se calme porque hasta me da miedo que le dé algo a los nervios. Entonces está muy angustiada. Y el pedido que usted hace es para que su madre tenga una cama UCI. Yo estoy aprovechando, buenos días, este medio de comunicación para solicitar una cama UCI urgente para mi mamá. Mi mamá es una persona muy buena. Ella ha entrado acá, yo pensando que la íbamos a sacar adelante porque ya en mi casa no podía tenerla. ¿Con cuánto de saturación se encuentra su mamá en este momento? Mi mamá está con 85 y sigue bajando porque está inestable y por eso necesitamos una cama UCI. La cama UCI es para que puedan ponerle más o sí, que no sé, en verdad a veces uno no está enterada. Pero los médicos me han pedido urgente, urgente que le busquen una cama UCI. Por eso yo solicito al ministro de salud, el señor Oscar, a buscar a este... ¿En casa cómo están, digamos, sus familiares? ¿Lo están llevando mejor? Porque les comento, compañeras, que ella está acá, ve a su madre, corre, así como la ven, desesperada, desesperada, cada dos minutos se echa alcohol en el cuerpo, va a la casa de su madre, a su casa, ve, les prepara el desayuno, ve cómo están y regresas. ¿Estás en ese ir y vuelta todo el día? Sí, estoy así. ¿Están en casa? En mi casa justamente están aislados, pero también están llevando una secuencia y gracias a Dios ahí vamos. No quiero que se empeore porque ayer mi cuñado, por ejemplo, apareció con diarrea, con vómito y eso tampoco es un buen síntoma. Mi aposo también está con la presión y la temperatura de fiebre que no baja de 38, 38. Y ayer mismo me llaman, yo tranquila, pero me llaman de acá, que necesito una cama UCI, ni pedir exceso, la cama UCI, urgente, por favor. A la ministra de salud, la señora Fiorella, Fiorella Molinelli, o el ministro de salud, el señor Alfonso, Oscar, este, Ugarte, por favor, le ponga la mano al pecho para ver cómo hago, para encontrarle una cama UCI a mi mamá que lo solicita, o también interno podría ser a una clínica. Ahora, ¿cómo es que finalmente el virus logra entrar, penetrar tu familia? Porque tú me contabas de que ustedes se cuidaban mucho. Sí, nosotros siempre hemos tenido un cuidado máximo y extremo, teníamos todos los protocolos, toda la familia tenía protocolos, pero ha coincidido que a mi mamá le ponen también la vacuna el 17 de abril. Yo estaba contenta, yo 17 y mi mamá comienza con todo, con el día 23, por ahí, y recién acá ingresa el 29, cuando yo ya no pude hacer nada. Muchas gracias, Elizabeth, te deseamos que podamos ayudarte a encontrar esta cama UCI para tu madre, que te calmes, por favor, necesitas estar fuerte, porque si a ti te pasa algo, ya no sabemos quién va a atender a tu familia. Nuevamente, la invocación a las autoridades para que puedan ayudar a esta mujer a que su madre pueda seguir con ella. Es la información en este momento desde la vía Mongrú, compañeras. Calma, para ti, Elizabeth, nosotros desde aquí percibimos cuál es tu desesperación, los nervios que sientes y la desesperación de estar de un lugar a otro. Son 10 miembros de su familia. Pamela, hace poco tuvimos una historia también del sur del país y Cachincha, con una joven también con 13 familiares contagiados. Estas son historias que se repiten a diario frente a lo que el sistema de salud intenta hacer por sacar adelante los cuadros de COVID, pero el sistema lamentablemente ha desbordado y el drama persiste y la desesperación es real con la finalidad de poder salvarle la vida a quienes más queremos. Gracias, Marco, por la información. Y ahí tienen ustedes el teléfono en pantalla, si pueden comunicarse con Elizabeth para ofrecer una cama UCI para su mamá. Vamos a continuar.